Venga a campamento. Este jueves el equipo de los Tigres tomó la foto oficial del torneo de clausura 2015. Al término del evento habló el presidente del plantel Alejandro Rodríguez y lo hizo del triunfo con el que el plantel debutó en la Copa Libertadores venciendo 3 por 0 al Juan Aúrich de Perú y asegurando que van con todo en esta justa sudamericana. Yo creo que Tigres llega con mucha más solidez en esta ocasión que en otras. Mejor conjuntado, con más experiencia. Pues vamos a tratar hasta que lleguen los octavos donde ya se empiezan a empalmar los partidos pero de pasar a octavos e inclusive llegar a cuartos ese es el objetivo. Vamos a llegar hasta donde podamos con el mejor equipo que tengamos. De cara al partido de la fecha 7 ante Chiapas en la liga lamentablemente Tigres no podrá contar por tercera semana consecutiva con Egidio y Cacharevalo quien espera poder trabajar con balón a partir de la próxima semana. Las molestias ya desaparecieron, el dolor ya es mucho menos que lo principal. Quizás a esta fecha no voy a aparecer, no voy a jugar todavía pero lo importante es que ya estoy corriendo y ya para el próximo fin de semana ya estaremos a la orden. Otro que habló ante los medios fue Guido Pizarro y lo hizo de cómo Tigres deberá jugar en el próximo compromiso que tengan en la Copa Libertadores el cual será en el mes de marzo ante el River Plate de Argentina. Tenemos que ser valientes y mantener lo que hicimos acá en cualquier cancha que sabemos que en Sudamérica va a ser muy difícil pero bueno va a depender de nosotros. Y pararnos de igual a igual, creo que va a ser difícil porque ellos tienen buenos jugadores pero creo que tenemos equipo también para plantear el mismo juego que hicimos ayer en cancha de River. Mañana el equipo cerrará filas en la Cove de Suazo para después viajar a Chiapas de cara a este compromiso a la fecha 7 ante los jaguares. Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Este es el reporte de René Fernández y bueno, ahí estamos viendo buenas noticias que el Cacha ya, molestia ya no hay, eso quiere decir que ya va saliendo poco a poco. Ojalá que muy pronto esté porque me parece que es una pieza fundamental para el equipo de Tigres aunque con este Pizarro se han visto bien, creo que han levantado la mano también Pizarro después de todo lo que vivió al inicio de campaña que se iba, no se iba, si lo vendían o no lo vendían y creo que ha sacado la casta.